Y al igual amigos, pues aquí, como decía el finado, Celso Piña Y sigue cabalgando triunfante Por aquí vamos, mire, pues ahora le presentamos San José de Talaverillas Se conoce como Carrillo Puerto, Carrillo Puerto Burango San José de Talaveras Ahí tiene este bonito poblado Mire, le repetimos, vamos pues de Ándale, trae los de la compra y venta De fegola, ándale amigo Tráguese para acá todo el El producto que Dios le puso en su tierra Y que usted supo trabajarlo Aquí en las bodegas De Carrillo Puerto Burango Mire, ahí están las periconas Las que parvean de noche Ahí está la raza de Gustavo Ah, no, qué gustan Vamos a pararnos ahí, conoce como usted le gusta en la sombrita Con este solazote, verdad Se crea una, pues Mañana bonita Son por ahí las 10 exactamente Bueno, son las 9.59, falta un minuto para las 10 Y ahí me disculpan, un poco roncón Oiga, pues por tanto Andar por ahí Gracias a Dios trabajando Delgando, mire, ahí de pasadita el poblado Ay, miren el menudazo ese Ahí está el poblado de Carrillo Puerto Burango Nombre anterior, nombre antiguo San José De la Talavera O Talaverillas, algo así En las casitas del Adobe Colorado Ya llegó el Sancho Con el lado, el lado de Blanco Mire, tuvo algo, viste a dónde Estas señoras que están vendiendo Creo que ya están robando Ahora están vendiendo Mi pareja está la ¿Cómo se le conoce que el cerro? Oiga, sí, sí, sí Sí, escuchado Pero ya se me olvidó Pero bueno Y luego, ¿por qué está la presa? Una presa que está por acá Muy bonita Ahí para escuchar novia Echar plática Por un éxito por acá En la región de los Llanos Acá en Felipe Carrillo Puerto Bueno amigos Esperemos que les haya gustado En quizá un poquito A mí me gustó mucho Pasar por aquí Y un día esto se nos va a conseguir Pues anda por ahí dentro del pueblo Mire Mira que buena música Súbele poquito mi compas A esa reina Nada más Ay, ay, ay ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? No la borra Si por favor Solo dame un consejito Conocerle Ay, mi osito Dime por qué Dime por qué No puedo darle al amor de mi vida Porque sonrisa Pero oye, ¿por qué? Dios santo ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haremos? Ay, la ruta Porque quedamos Adelante, caminante Adelante, caminante